El ganador es... Susana Jiménez, de L.P. Te quiero, lo comparto con vos, Marley, que te amo siempre, con todos. En realidad, son 22 años haciendo este programa y tratando de que ustedes no se aburran. Hola, cuquito. Y bueno, muchas gracias una vez más a Aptra. Gracias, nada más. Chau. Gracias, nada más. Gracias, nada más. ¡Qué fantástica la entrada, chicos! ¡Qué divino! Y con una orquesta sinfónica impresionante. La orquesta sinfónica Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el maestro Roel, Enrique Roel. Muchísimas gracias. 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 Gracias.